Otro sábado más Estoy de la cabeza Con mi novia me dejó Con mi suegra de mierda Y chupamos cerveza Y olvidé mis penas Y de tanto tomar Que le he dado vuelta Estaba re loco Con jota y cerveza Y a mi casa Me tuvieron que llevar Otro sábado más Estoy de la cabeza Con mi novia me dejó Con mi suegra de mierda Y chupamos cerveza Y chupamos cerveza Y olvidé mis penas Y de tanto tomar Que le he dado vuelta Estaba re loco Con jota y cerveza Y a mi casa Me tuvieron que llevar Y chupamos cerveza Y olvidé mis penas Y a mi novia de tanto tomar Que le he dado vuelta Estaba re loco Con jota y cerveza Y a mi casa Me tuvieron que llevar Me tuvieron que llevar Me tuvieron que llevar Entrev ECU